Detrás de ti están tus seres queridos, por eso en esta reactivación económica, protégete bien. Seiza Work te ofrece protección carañana, visual, respiratoria y manos, uniformes de trabajo, calzado de seguridad, seguridad en altura, seguridad vial y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Pacamuros 1108, frente al Hospital General de Jaén. Trabaja seguro con Seiza Work, que en casa nos esperan.